Yo no tenía padres, soy huirparito y esa suerte me tocó, soy huirparito y esa suerte me tocó. Bueno, vamos a continuar con otra canción que se llama Corre mi Paz, pero gracias. Corre mi Paz Corre mi Paz Corre mi Paz Corre mi Paz Los despojos de aquella casita, tan blanca y bonita, lo triste que está. Corre mi Paz 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 ¡Gracias!